Yo, la verdad, sinceramente, nunca le había prestado atención al bisbeck. Pero apareció un personaje en mi vida, en algún momento de mi vida, que se llamaba Tiziana Tomasi, que me enseñó mucho de mi bienes. Y... este tema me encanta, así que lo voy a hacer. Tiziana Tomasi. Tiedo, ya no puedo faltar hablar. Te amo muchas veces, tortugas tres veces. Te lo has seen, me hagan mal, tan poco he oído. Te lo fair es mucho. I ain't never gonna fall below again. Falling down. I ain't never gonna fall below again. I ain't never gonna fall below again. I get my heart so easily, cast aside my pride. When I saw you in these hands, I don't care, don't cry. I ain't lose love. I ain't never gonna fall below again. Falling down. I ain't never gonna fall below. I ain't never gonna fall below again. Falling down. Falling down. I ain't never gonna fall below again. Falling down. I ain't never gonna fall below again. Falling down. Falling down. Falling down. Falling down. Muchas gracias